La embajada de Bolivia en Estados Unidos presentó el Carnaval Boliviano 2024, un evento cultural importante, tomando en cuenta el impacto que tiene, sobre todo el Carnaval de Oruro, que es obra intangible de la humanidad declarada y reconocida por la UNESCO. Henry Valdedomare, el principal representante de la misión diplomática boliviana en Estados Unidos, también habló acerca de la agenda cultural y la promoción que realizará su despacho durante esta gestión. Bueno, tenemos cuatro tipos de actividades durante todo el año. Un primer grupo de actividades está en torno a los aniversarios departamentales. Son eventos cívico-culturales a lo largo del año en función de los aniversarios departamentales. Un segundo tipo de eventos son aquellos que están vinculados con fechas históricas, fundamentalmente aquellos que tienen una relevancia a nivel nacional, el 22 de enero, el 6 de agosto, por ejemplo, donde también se realizan eventos de naturaleza cívica-cultural. Después tenemos eventos en los que convocamos a instituciones académicas, como la que vamos a llevar a cabo el próximo 22, con dos académicos, uno de Bolivia y otro de la Universidad de Pittsburgh, que también intentamos refrescar cierta memoria de Bolivia, reflexionar sobre ciertos valores que Bolivia, que el Estado boliviano desarrolla y a su vez también difundir la historia y los valores de Bolivia. Y un cuarto tipo de eventos son aquellos valores universales, por ejemplo, la paz. Es un valor compartido con los otros pueblos del mundo y a través de ese propósito o esa excusa también exponemos nuestros valores culturales y por supuesto también pasajes de nuestra historia.